¿Tranqueja militar? ¿De verdad? Mírala Vale ¿Al sitio a donde? ¿Al sitio a donde vamos? Da igual que vayas de noche que de día Está petado de... De... Los nocturnos ¿Qué coño haces, tío? ¿Qué coño haces, tío? Matándolos Literalmente la única manera que hay es matándolos Que coño haces, tío? A ver Se trata de la otra De manera más De manera más Tengo que la otra Pero no Tengo que la otra Digo Tengo que la otra Tengo que la otra No Da igual que diga eso Porque la última vez Vine por la noche Estaba petado Y me obligan a entrar así o así Para abajo Porque aquí está cerrado todo Pues no sé cómo vamos a hacer esto Sin morir Me puedo enganchar Al palo O sea, este sé que sí Pero vas a ver Cómo muero Es que primeras ya son dos aquí Vamos a morir ¿Cómo? Vamos a hacer respawn ¿Qué? 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 Virgen, mira Venoche Venoche Espérate. No puedo que se salga, ya ves tú... ¡Que me he cargado uno! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, vamos a hablar! ¡Olé! ¡Suscríbete! 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 ¡Vaya limpieza! ¡Vaya limpieza! ¡Suscríbete! 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 ¡No pasa nada! ¡Estás a salvo! ¡Está ahí fuera! ¡Nos atacó! ¡Y el perro nos salvó! ¡Pobrecito! ¿Y entonces? ¡Estás bien! ¡Estás a salvo! ¿Vale? ¡Mírame! ¡Me envía a tu madre! ¡Te está buscando! ¡Venga, sal! ¡Ha vuelto! ¡No voy a salir! ¡Cierra la puerta! ¡Ciérrala! ¡Vale, quédate aquí! ¡Iré a ver! ¡No me dejes aquí! ¡Tú mantén la puerta cerrada! ¡Ah! ¡Mira! ¡Ahí está el perro! 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 ¡Yup! Ya, por eso No me queda otra Tengo que eliminarlos A todos No me queda otra, repito No me queda otra 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 No me queda otra